A ver, ahora esta vez que les voy a contar, bueno me pasan como una pila de tiempo, lo sabe todo el mundo Esta mami malita, muy malita gracias a la Virgen de la Calidad del Cobre Yo todos los días de la vida le agradezco que me ayudó a que mamá estuviera y esté todavía acá Y entonces todas las cosas que me pasaron en Cuba, porque Cuba ha cambiado, Cuba es una continua evolución, parece el magma de un volcán que cambia continuamente de forma por el calor Y que clase de calor hay en Cuba caballero, que yo es apoteósico, yo que amo el calor, un momento, un día en julio a finales que dije ¡Ay! Yo lo que quiero es irme a Italia, y eso es una cosa cómica, porque ustedes saben que yo me la paso queriendo estar allá, no me cae Pero bueno, el continuo calor que hay en Cuba crea situaciones cómicas, por ejemplo No había agua, no había agua en botella, colapsó el agua en botella, que fuerte es todo Se llamaba la carrera a la búsqueda del agua en botella, tú ibas al supermercado X y ya, no, no hay ninguna Ni de las botellones grandes, ni de las botellones chiquitos, ni de las medias botellitas, nada Corre aquí, corre allá, corre acá, en las tiendas de los hoteles Finalmente, había, encontré una organización que era los buscadores de agua No eran buscadores de oro, eran buscadores de agua ¿Sabes? Entonces los chiperos y eso se dedicaban, entonces marcaban y coían y se paraban en la cola Y llenaban un carrito de botellas de agua, y bueno, nadie se puede decir a ti Que tú no llenes un carrito, tú puedes dar vuelta por el supermercado o por el carrito Yo no monté agua, que nadie, ¿qué te va a decir? Oye, ¿usted qué hace? Oye, lo que me da la gana, lo voy a comprar Entonces ellos llenan el carrito y lanzan a uno afuera, que dice, tú vas a comprar agua ¡Ah! ¡Qué manera de reírme! Porque era una cosa cómica, se parecía a la policía Tú vas a comprar agua, porque yo tengo agua, gaseada, agua dura, al ciego montero Pero bueno, por suerte, por suerte, ya en agosto mediado ya se reinició la cosa y se volvió el negocio Pero estaban cómicos porque ellos tienen una iniciativa propia muy de nosotros los cubanos Y entonces, esa es una El otro tema es el pollo Ustedes se recuerdan que en Cuba el pollo no tenía pechuga Ahora lo que no tiene es pata, se perdió Primero había muslito Estamos hablando de abril, mayo, por ahí Pero ya en junio el pollo se perdió Y se pasó una semana que no había pollo Y lo que había era carne y cerdo Y de momento, ¡Bum! Llegó el pollo Cuatro y pico No cuatro y pico de la tarde Cuatro y pico vale cada bolsa Usted sabe que antes de las bolsas de muslo y contra muslo, pues podía valer lo mismo Dos veinticinco, dos cincuenta Ahora, la más barata es cuatro treinta y cinco Que es el kilogramo, creo que cuatro cuarenta y cinco De pechugas Y cero pata Y la gente que se la pasaba llorando Porque, ¡Coño! Este pollo que nada más tiene muslo y contra muslo Ahora, porque nosotros somos cubanos Pero también porque hay que entenderlo Ahora la gente quiere muslo y contra muslo y no quiere pechuga Y hay que entenderlo porque comer pechuga es una opción Que no me la debías de haber separado Debías de haberme dejado la posibilidad de decir Yo quería hoy un bistec de pechuga, me compraba el pechuga Y si quería un arroz con muslito y contra muslo, me lo hacía O freír un muslito y contra muslo y hacer un American Fried Chicken La cosa, vaya, que te choca es, por ejemplo Hay personas que no pueden comprar un nylon de pechuga Si tú le metes en un nylon cuatro treinta y cinco, cuatro cuarenta y cinco, cuatro setenta y cinco Se usé Esa persona que puede ser que tenga dos y medio, no tiene cuatro y medio Y entonces hay personas que ya no pueden comprar el pollo Y ya allí surge un desequilibrio dentro del aparente equilibrio Ese es el tema, también puede ser otro tema, otro subtema dentro del tema del pollo Porque primero había muslo y contra muslo y ahora solo hay pechuga y no hay muslo y contra muslo Y mi mamá, que es una persona muy alegre con sus noventa años, muy presente, me dio una respuesta muy interesante Si como en Cuba siempre hemos tenido los funcionarios que compran a nivel muy volubles Puede ser que el que compraba pollo y pechuga haya sido sustituido Muslo y contra muslo haya sido sustituido Por uno que ahora compra pechuga porque era de los que añoraban las pechugas Y le digo, tú tienes razón, puede ser que sea eso Puede ser que sea Que esa fue la opción que encontramos a comprar en el mercado internacional El problema es que como siempre no decimos nada Porque tú sabes que cómico sería que por ejemplo en el noticiero Igual que nos dicen las informaciones sobre, no sé Los problemas de Venezuela o los problemas de Colombia O la situación de Grecia que es una situación muy preocupante La situación de la visita del Papa Oye, saca una tirilla ahí que dice Bueno, le informamos a la población Que por un problema de haber encontrado una opción mucho más beneficiosa Para nosotros en el mercado mundial En el mercado de la compra, no en la zona En que nosotros compramos los abastecimientos de pollo Esto corralza o quien por esa sea, alimé No lo sé, quien ha decidido comprar pechuga También le informamos a la población Que las pechugas no pueden ser vendidas a menos de Lo cual no es cierto Basta que tú hagas una bolsa con una pechuguita Pero si tú haces tres trozos de pechuga Ya son kilos Pero bueno, le informamos a la población Que en ciertos puntos vamos a vender la pechuga suelta Para que el que tenga poco dinero la pueda comprar Y en otros puntos vamos a vender la pechuga normal en eso Todo está en tomarse el trabajo Pero el problema es que con el calor que hay Parece que en Cuba no Nadie quiere tomarse el trabajo No es mucho más fácil seguir con el antiguo método Que incluso Raúl lo dijo Ya ese método debe pasar El famoso método de Es así porque es así Es redonda pero viene en caja cuadrada Eso ya no Yo creo que en 20 años más se nos va a quitar eso De que oye es porque ordeña y mando Digo porque ordeña y mando Otra cosa cómica Por ejemplo Es La cantidad de paladares que tú te encuentras Tú te encuentras a veces Un paladar aquí, otro aquí, otro acá Y otro acá Y esta concentración puedes poner paladar zone Algo por el estilo La manera de vestir Desgraciadamente nos hemos vuelto El cubano Cuando yo era niña se vestía muy bien Cuando yo era jovencita se vestía Incluso dentro y debajo del mundo De la barrera del came rusa, etc El cubano se vestía bien Coño, hemos llegado a los años Se acabó el siglo XX Estamos en 1921 Y ahora resulta que los cubanos Los que se van a poner no es Likra y pulóver de brillo Ecuatorreño Opitusa palameño Y pulóver de brillo ecuatorreño Hemos dejado de De vestir Hemos dejado de vestir Para Comprar lo que los paqueros traen Pero desgraciadamente Y yo estoy segura Que donde quiera que esos paqueros van a comprar Hay cosas Que no son tan chavacanas Tan churruburro Y tan de todo Pero que pasa Que desgraciadamente hay que ver Que los paqueros Los primeros paqueros Normalmente fueron Personas que no tenían Un gran nivel cultural Pero se tenían un gran desarrollo Bolsillar Por tanto Si tú no te sabes vestir A mí no me puedes comprar Para que yo me vista Y creo que Que el gobierno Sí ha cerrado Las pagas Yo lo que le diría Mira No puedes traer más de 10 Pulóver de brillo Una vez al año Hoy te tienes que traer Pulóver de diversos colores O ropa de lino O ropa de algodón Porque el cubano Se está muriendo de calor Pero sigue vestiéndose De poliéster Que fuerte Seguimos Vendiendo Poliéster Y entonces Las telitas Que compran Y venden En las tiendas En los negocios De tejido Del estado Esto Las ve allí Porque la gente Se ha perdido mucho La costurera El sastre Etcétera Entonces la gente Tiene dificultad De hacerlo Y Y yo digo Y le dará mucho trabajo Al estado Coger un tallercito A lo mejor En las industrias Tipo probar Y no Las industrias Que ayudan A reinserción De las personas Que están En cárcel Y eso Yo recuerdo Que en los años En los 80 Finales de los 80 Había Talleres de corticostura En eso Por ejemplo Estoy hablando De cuando hice Mi servicio social En la En las Las cárceles En los Combinados En el de las mujeres Había Había talleres de cortura Había talleres de bisutería Y eso Y entonces Bueno Pues Pues pon allí Y te des mucho trabajo Hacer un Un vestido sencillo Eso que son Tirantico Y un Elastiquito ¿Tienes? De algodón Para que la juventud Vista Un poco más Desenfadado Un poco más A la moda Sobre todo Ahora que estamos Con el Wifi Allianz Wifi Que risa Transenautas Y le han puesto A la gente Pero bueno Espero ese momentico Vamos a terminar esta Con el Con el La La Posibilidad De ver en internet Desfiles de moda O catálogos de moda Etcétera La juventud Ahora podría Empezar a retomar El vestirse El saber Cómo se visten El saber Que es muy Chabacano Ponerse Un color Con otro color O que No eres Jean Paul Gaultier Para estar proponiendo Esa Esa Locura De colores Etcétera Que Incluso En la época mía Era verde color aguas Y lo declarado Estás trepado Va subida No sé qué Porque raya Con bolas No se ponía Ni arabesco Con ray Ahora Se ve cualquier cosa Con cualquier cosa Entonces Volvemos a retomar La figura Y no seríamos Tan góticos Como los europeos Que nos ven Desgraciadamente Los europeos Nos vestimos Así Era oscuro Para el invierno Oscuro Mientras más dark Mejor Negro 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 Bueno Para hacerme una versión Del padrino Con faldas O Pues Ni tampoco El color efusivo Nuestro Porque son los colores Son Colores solares Colores que Llaman al áfrica Por los tonos Pero a mí me sería Muy bonito Si Se dedicaran A combinarse Realmente Si a los Dar europeos Con los chillones Y nos veríamos Mucho mejor vestidos Ahora vamos a hablar Del otro tema Que era el wifi Bueno Hay wifi En determinada zona De cada ciudad Cabecera De provincia Etcétera Y es comiquísimo Los trancenautas Son esas personas Que van A ver ¿Dónde está Mi celular Aquí? Tú vas así Caminando por la calle Así Mira O de lo contrario Tú vas Mami Soy yo Estoy en imu Tú sabes Que fulanita Se cayó Y se rompió La crisma Porque estaba Tratando De saltar A robar Un aguacate Mecanita Y es comiquísimo Pero es tierno También ver Como todos Ya navegamos Un momentico Una hora Que tiene más Compra más La cosa cómica Que yo vi De todo eso Es que Por ejemplo Yo estaba en La Habana Por unas reuniones De trabajo Y estaba Lojada En el hotel Riviera Que pobrecito Gran Caribe Debía tirarle un cabo Porque Riviera Está en el malecón Y es la cara De Gran Caribe Aunque ellos No se den cuenta Y está Perdiéndose Y las cosas Mientras más Tú las dejas Y no le tiras El cabo Más rápido Se deterioran Pero bueno Los trabajadores Del hotel Siguen siendo Los mismos Excelentes Exquisitos Agradables El hotel Sigue siendo En el sentido De que Todavía te da gusto Entrar a su gran lobby O sentarte allí En el lobby bar En wifi Pero que cosa Tan cómica En el hotel Riviera No venden Tarjeta De wifi Tú debes Ir al Meliaco IBA A comprar Las tarjetas La tarjeta De Nauta Nauta Es el sistema De navegación Online De Texas Vale 12 Si tú la compras En un puntico Que puede ser Si tuviera El puntico De Texas Móvil Que hay frente A Meliaco IBA Y ubíquense Los que conocen La Habana Saben que está En Meliaco IBA Aquí Y Riviera Aquí Así Bueno Aquí Enfrente Al COIVA Ahí Enfrente Los parqueos Delante Al COIVA Hay un puntico Allí Puede ser Que te la compres A dos pesos Si la hay Caso Que cuando yo estaba No la había Entonces bueno Pues donde puedo Buscar una Bueno O la compras En el COIVA O te vas a buscarla Por el centro Del Vedado Porque las tarjetas De internet Las venden Cerca de Las áreas De Wi-Fi Por ejemplo En el cerro No vas a encontrar Vas a encontrar Para el Vedado Que donde está Las posibilidades De navegación Y bueno Pues está bien Yo voy a Meliaco IBA Nada menos que entrar A Meliaco IBA Ras Ras Con mucho swim Mucha onda Mucha elegancia Y ya Al centro de negocio Bueno Yo quisiera Una tarjetita De navegación O sea El muchacho Te mira Ve Que tú no tienes Aspectos de Porque allá había Una convención De Creo que era Transportistas Americanas Una cosa Bueno Ok Hablo inglés La muchacha Te mira Y se da cuenta Que tú no eres Una Una Americana O sea Tú eres Una Cuban Y ella te mira Muy sorriendo Y te dice Las tarjetas Valen Ocho O diez Ocho Si vas A navegar Aquí Diez Si vas Para navegar Afuera En el Vila Ah bueno Está bien Pero tú Como la miras Así Dices I am a Cuban But I have Money Le dice Ok Dame dos Tarjetitas Toma 20 Cook Porque tú No puedes Estar dando Carrera Porque estás Por problemas De trabajo Y tienes Que dar Respuestas Precisas Inmediatas En el Momento Que la Parte Cubana Te interpele Y tú Tienes Que estar Preparada Y necesitas Bajar De internet Tú Una serie De cosas Conectarte Por correo Hablar Con Panamá Y etc Bueno Y entonces Cuando tú Coges La tarjeta Tú dices De tranca Pero vas a decir Mira Y dices Coño Pero esta es La misma Tarjeta Que me Venden A mí En el Camagüey Oh My God Pero bueno Es la tarjeta Que compré El coño Ese es El único Error Yo lo Encuentro Un poco Pesado Un poco Ridículo Un poco Estúpido Que tú Vayas a vender A 10 dólares Una cosa Que tú Estado Estás vendiendo A dos Vaya Es el 240% Del 240% Pero bueno Eso sí La otra cosa Sí es muy bueno Muchas familias Se comunican Y el cubano Se entretiene Ya la historia De los paquetes Está cayendo La gente Se negocia Vendiendo paquetes Ya no Porque ya tú Si quieres Te metes allí Tan tan Y bajas Al tablet Al portátil Al teléfono Bajas el video Último El Bill Wayne O No sé No sé Usher El que te dé La gana A ti Y por tanto Va Disminuyendo Eso Y es bueno Es bueno Que por fin Podamos comunicar Es bueno Que por fin Se hablan Los blogs Se habla YouTube Cosas que no Se podían Se podían Hacer Antes Ok Perfecto Y la otra Fue la visita De francisco La visita De francisco Conmovió Todos los cubanos A mí me conmovió Mucho más Porque yo volé El día Que francisco Daba la misa En Holguín Oye Y eso Como dice Se párfilo Es otra Historia ¡Y呀!